Baúl de los recuerdos Corazón, dime por qué Tan ingrato dueño amante Te incomodaba el socio Ciego, qué tanta inquietud buscaste Adiós mi tranquilidad Adiós toda mi alegría Querido ser querido hay de mí Qué vida será la mía Querido ser querido hay de mí Qué vida será la mía